Desde que solicité precios en Lima para traer los muebles aquí por la mudanza, pues me llamaron muy amablemente, me dieron muy buenos precios, me cotizaron bastante bien. Fueron muy puntuales a la hora de ir a casa para hacer el embalaje de los muebles y cuando llegaron los muebles aquí también todo fue muy bien, la entrega, el servicio y la verdad que estuve muy contenta con la empresa. Una vez que tuvieron todo ya embalado y listo, fueron bastante rápidos la verdad. Pude ver que subieron todos mis enseres al contenedor, lo cerraron en mi presencia y lo presentaron y nada. Y luego ya no me enteré más hasta que llegué aquí a Valencia y se pusieron en contacto conmigo para informarme de que ya había llegado mi contenedor, con mis muebles y preguntándome qué día podíamos hacer la mudanza. Pues hicimos un día que me venía bien a mí, hicimos la mudanza y todo muy bien. Me dejaron la casa hecha, armada, los muebles llegaron en muy buen estado, todo muy bien, nada, no se había roto nada, todo perfecto. Gracias. 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 Gracias.